No puedo saber cómo estás Si te vas al pensar en ti Mis sueños suelen despertar Cada vez que voy detrás de ti Y solo un recuerdo que ver Solo un amor que quedó en el ayer Siente el respirar Que grita tu ausencia No soporto más la brutalidad Quiero verte otra vez Me desespero Mi alma clama hoy por ti Quiero verte otra vez Me desespero Mi alma clama hoy por ti No quiero saber cómo estás Si agrietas una parte de mí En mis sueños ahora estás No quiero despertar Porque estás aquí Un dolor crece de mí Mi alma no soporta Y pide por tu luz Porque quiere libertad Quiero verte otra vez Me desespero Mi alma clama hoy por ti Quiero verte otra vez Me desespero Mi alma clama hoy por ti Mi alma clama hoy por ti ¿Dónde tú estarás? ¿Dónde tú estarás? ¿Dónde tú estarás? Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez Me desespero Mi alma clama hoy por ti Quiero verte otra vez Me desespero Mi alma clama hoy por ti Mi alma clama hoy por ti Mi alma clama hoy por ti